Son puros sinvergüenza, en pocas palabras, porque cuando son las elecciones, entonces sí se acuerdan de nosotros y cuando ya pasa todo, se van allá a comerse lo que están defraudando a uno aquí cuando andan en campaña. Yo quiero que lo saque a público esto, porque ya basta, ya basta de tanta sinvergüenzada.